Rescatando una guacharaca bebé, son vecinas del conjunto. Sus papás estaban gritando mucho. Era muy rápido para ser tan chiquito. Se me escondió bajo un vehículo. Ven, amor. ¿Qué se hizo? Venga, amor. Por fin lo tenía acorralado. Casi no lo atrapo, me dio miedo lastimarlo. Ven, yo solo te voy a llevar a todos tus papás. Por fin lo atrapé. Mierda, se me soltó. Casi que no, era hermoso. Me hizo sudar, pero lo llevé con sus padres a salvo. Gracias.